Nos encontramos en el barrio El Canadón, en el municipio de Santander de Clichao, donde funciona la Casa de la Justicia. El día de hoy, la Fiscalía General de la Nación se permite informar que fue inaugurado un punto de atención de la Fiscalía, gracias a convenios suscritos por la Administración Municipal de Santander de Clichao. A este sitio se podrán acercar las personas de Santander de Clichao y municipios del norte del Departamento de Topa e instaurar sus denuncias, presentar peticiones, quejas y reclamos y solicitudes. Adicionalmente, en este sitio funciona una unidad de alitos sexuales y una unidad de violencia intrafamiliar. Por ello, se acerca la Administración de Justicia a la población nortecaucana. La Fiscalía habla con resultados en la calle y en los territorios.